y muy buenas a todos jugones y bienvenidos a este episodio del canal master dominion desde conan exiles vamos a continuar por aquí con la investigación bueno básicamente pues me he movido un poco de donde estábamos vale porque la idea es ir aquí lo que pasa que he visto que hay un río y he dicho ojo río vamos a por agua vale porque estoy tirando de las botellicas estas que me dieron los zarfari bueno que me dieron que saqué de sus cuerpos a un tibios vale entonces vamos a arreglar por aquí el agua y vamos a seguir camino me ataca algo verdad yo porque se ha puesto tan épica la música de pronto o qué guapo eso vale vamos a verlo a ver antes de nada un segundito que voy a equiparme los odres si los veo aquí hay un odre vale perfecto y el otro odre que está aquí verdad a ver este está lleno tío se llenan los dos de golpe vale ok a ver podría beberme el brebaje este lo siguiente que me beba vale por ahí hay cocodrilos allí arriba allí arriba no es donde está la muerte blanca puede ser que sí verdad es que esa forma de templo me suena muchísimo muchísimo me suena muchísimo muchísimo ok pues quizás sea una buena opción a ver dónde y quién cómo vale este quizás pudiera ser una buena opción el ir allí simplemente para tenerlo en el mapa vale porque yo creo que ahora mismo me destroza vale o sea pues esto puede ser un capítulo muy corto o muy bonito bueno pueden pasar las dos cosas lo voy a avisando porque luego después claro va a decir la gente tío es que te has metido en honduras a ver es un monstruo de una calavera pero pero que yo creo que va a ser voy a hacerme un petate voy a hacerme un petate porque me conozco sabéis a ver hay fibra por aquí toma enemis at the gate regala ahí vale subida de nivel bastante bien vale vamos a cogernos por aquí de esto vaya hacia el desierto de esas cogí pero no he plantado en casa debería de plantar vale yo soy muy pesadito soy muy pesadito a ver que no me interesa vale ya tenemos esto necesitaría ramas creo para hacerme el petate a ver petate ramas correcto eso es lo que me falta vale pues una rama por aquí otra rama por aquí vale estupendo pues vamos vamos hacia allá no voy a ser capaz de escalar esto tío en serio en serio vaya tengo que hacer los refuerzos que ya creo que ya los podía hacer los refuerzos de armadura porque en un momento dado le quitan peso a la armadura vale ahí bueno no son exactamente los refuerzos son creo que no eran exactamente los refuerzos los que lo hacían eso pero bueno que el caso es que que hay formas ya de poder llevar la armadura un poquito más ligera porque ahora mismo pesa como su puta madre y y el resumen es que cada vez que quiero escalar o cualquier cosa pues es un coñazo pero un coñazo soberbio eh esto ya no lo escalo ni hablar a ver tío quiero ir allí arriba vamos a tirar por aquí que se ve que he escalado eso poquito para nada pero es que lo que no quiero es irme encontrando con 825.500 cocodrilos porque me aturdo me aturdo la neurona que tengo empieza a rebotar fuertemente contra el cerebelo y no puede ser vale por aquí hacia arriba creo que es no no lo sé creo que es aquí arriba pero vamos no aquí arriba no puede ser o si puede ser no lo sé si puede ser creo que si que es aquí si porque vale esto lo he visto en otro vídeo en un vídeo de de back si 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 estamos ahí estamos ahí espera un segundo se me ha quedado tostado está cargando toda la zona ya está eh vamos a subir a ver por donde subo yo esto tío esto no me da miedo o sea que no no penséis que que estoy rehuyendo al combate pero si no llevo arma como quieres matar mata los golpes claro que si hombre a puñetazos a puñetazos me lo cargo a puñetazos ven aquí ven aquí ven aquí no 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 ven aquí ven aquí que te lo voy a enseñar yo lo que es un uppercut toma toma izquierda derecha izquierda derecha toma 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 no habéis visto una pelea más épica en toda vuestra vida vale vamos a ver llevo la katana o sea que en un momento dado no sería un problema aparte contra el bicho este yo creo que el escudo me va a hacer poco vale porque tiene un ataque en área o sea que casi que lo mejor va a ser ir huyendo de él el tema está en que esto para repararlo ah la puedo reparar ah pero he reparado un poquito nada más que es lo que me hace falta más barras de hierro tócate los cojones manorín ok siempre podríamos hacer aquí una pequeña acampada me explico si hago un horno en un momento allí arriba sé que hay siderita porque lo he visto lo he visto en el vídeo ese entonces yo creo espérate que de aquí pensaba que iba a llegar a algún lado y no ha llegado a ninguna parte si vamos a hacer aquí arriba un horno voy a llevarme piedra bueno esto va a ser lo más cutre del mundo pero lo vamos a hacer así vale nos vamos a preparar aquí previamente para el combate que se nos viene encima a ver ven aquí amigo eh júntate todo esto vale aún así llevo peso de más vamos a tirar eso llevo siderita encima o sea que realmente podría hacer ya aquí abajo el horno podría ser una opción vale vamos a hacer entonces aquí abajo el horno horno si lo puedo poner así tal cual 540 vale eh tengo 168 no pasa nada porque esto lo sacamos hay aquí una piedra gorda 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 como los huevazos que tengo de venirme con un arma rota a ver esto han sido circunstancias vale hemos combatido bastante el último episodio exterminamos a un pueblo entero o sea que es normal es normal que en un momento me haya quedado sin sin material 540 540 hemos dicho ¿no? vamos a ver vale pues yo creo que por aquí ya va valiendo 540 o 560 como sean 560 me voy a joder porque me van a quedar dos no 540 bien vale entonces vamos a poner aquí el horno pongo las sideritas reparamos el arma que como necesite cuero hostia como necesite cuero para reparar esto va a ser un problema bueno voy a intentarlo voy a intentarlo y si no wow tío es que no quiero hacer aquí una base porque ya a ver si me entendéis ya hay una serie que está haciendo una base aquí y aunque no conocéis el sitio ni nada para mi me resulta demasiado común el sitio ¿sabéis? a ver se solapa con otro objeto como no se va a solapar con otro objeto vale pues así mismo madre mía esto como lo vea alguien tío va a decir ¿no tenías más sitios para poner esa mierda? y diría yo pues no me apeteció aquí vale ahí arriba entonces hay un campamento también que podríamos ir mientras tanto sí vamos a ir a vamos a ir a saludar ¿vale? por si acaso tienen allí cuero y aprovechamos bueno a lo mejor me he inventado lo del campamento pero aquí no había un campamento así allí detrás vale 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 es que como os digo a ver yo aprovecho evidentemente no no grabo muy a lo yolo o sea normalmente grabo a lo yolo porque la realidad es esa pero pero sí que es cierto que hombre me gusta investigar un poquillo antes de hacia dónde voy hay zonas que no las conozco para nada y zonas en las que por lo menos he visto a lo mejor un trocito en algún vídeo o alguna cosa entonces esto en concreto sí que lo conozco y por eso me apetece subir si es que mirad es que ese es el templo ahí hay un bicharramen del copón y medio campamento del testigo ¿vale? para tener otra referencia porque si si no consigo al final lo que me gustaría de llegar ahí arriba pues por lo menos tengo una una referencia aquí vale a pastar amigo ¿tenéis cuero? no van a tener cuero ¿cómo van a tener cueros? estos son unos muertecicos de hambre nada más que me ha servido para tener un punto de referencia en el mapa ¿vale? para que se me marque aquí lo del campamento del testigo lo bueno que tiene el juego este es que hay un montonazo de sitios donde ir y cosas que hacer ¿vale? porque no hemos visitado todavía la zona de lo de la nieve y todo eso ¿vale? o sea nos quedan muchas cosas por hacer que es lo bueno que tiene porque evidentemente se nos van a ir quedando muchas cosas por hacer y vamos a poder ir haciendo mucho y eso a mí particularmente me encanta por dios que no me pida 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 no, 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 no y vale espero que sea porque he gastado toda la parra de hierro que creo que sí a ver métete otra por ahí eh ¿dónde está? aquí perdón ¿por qué no puedo reparar más esto? ¿por qué? debería de poder ¿no? a ver reparar sí vale no sé por qué se ha desmarcado vale pero lo bueno que tiene es que solamente necesito hierro entonces para para ir reparándolo lo cual está guay y la armadura si necesita repararla en un momento dado pues bajamos al río y cojo cojo sabes o sea como si los cojera mato cocodrilos a ver si puedo subir aquí que creo que sí que no vamos a tener excesivo problema vale y vale y ahora el tema está en escalar esta mierda esto es carbón no es piedra vale vamos a darle ahí hoy puede ser el día en el que nuestro nuestro compañero muera vale joder tío esto para escalarlo me cobro la puta vale vamos a verlo estoy para hacerme una caja y dejar cosas porque es que ir con todo esto es que es mucho peso creo yo a ver me puedo hacer una caja así de forma rápida y fácil caja 100 y 12 si me puedo hacer una de forma fácil y rápida a ver vale la madera la tengo ahora cordel tengo como si tengo vale ya está perfecto venga pues vamos a hacernos una caja la dejo aquí arriba dejo aquí todo lo que no necesito la porra etc etc vale y subimos a a intentar acabar con el bicho este no sé cómo voy de equipamiento para luchar contra el bicho lo aviso vale que luego después no quiero no quiero historias el pavo este el guerrero es posible que muera os lo digo ya pero es que no me da pena ninguna o sea si se muere que le den es muy malo no tío es que lo estás utilizando que no que es muy malo o sea si tengo que estar andando con él que si mirándole a ver si tiene las flechas si no tiene las flechas si quiere utilizarlas si no le apetece utilizarlas etc para mí no sirve vale vamos a dejar por aquí todo esto entonces todo lo que no necesitamos básicamente va tío lleva ahí el martillo de guerra también que proboso hoy vale las patas asadas estas se las vamos a dar al acompañante vale ya no cabe nada más ok y flechas de huesos se las puedo dar también a él ok vale esto lo vas a coger esto lo vas a tirar esto lo podrías tirar porque no vale para nada la piedra realmente dejarla o no dejarla me da un poco igual ok ok vale venga perfecto pues entonces ahora contigo hablemos pues esto lo necesitas y yo esto lo dejo aquí vale vale perfecto venga pues vamos a comenzar con la escalada voy a llegar de noche o sea que evidentemente si es que llego que no lo tengo yo del todo claro esto que he dicho yo muy rápido que llego pero que va que va que va que va se llevo un cuarto del camino y ya y ya está cansado a ver si hay algún sitio por el que encaramarme que haya resquicios por aquí parece no cuidado porque por aquí se suelen ocultar mira ahí estoy viendo uno oculto es que estos bichos se entierran en el suelo hacen como que no los ves y te hacen te hacen como como los niños sabes te hacen los cocos a ver si no tengo que combatir mucho de aquí a que lleguemos allá arriba porque el mariquita este gasta que no veas en cuanto a comida y eso vale vamos a hacer entonces esto decís que no funciona pero la realidad de lo que yo tengo comprobado es que si que coge más resistencia cuando cuando no llevan la armadura equipada así que vamos a subir tal que así y a ver que ocurre efectivamente ya veis que aguanta mucho más de resistencia bueno a lo mejor ahora no estáis viendo mucho cosa que lo entiendo vale porque ahora mismo está el vídeo un poco un poco negro se le ve el brillo del torso mira la torre de los murciélagos madre mía tío estamos llegando a una zona esto uff esto uff uff vale me voy a poder subir un poquito más de resistencia a vida o lo que es que la torre de los murciélagos me han dado y todo un vale vamos a ver atributos si quiere pasar de página atributos yo creo que subirme un poquito más en fuerza no estaría mal pero es que vitalidad también es súper importante tío venga bueno hay cinco y voy a guardarme voy a guardarme el resto no lo voy a gastar ahora de momento ok como seguimos subiendo por aquí a lo mejor por este lado que me pueda quedar por aquí encaramado o algo en este punto la estoy liando la estoy liando me he tenido que haber parado antes oh no no oh fuck madre mía me podía haber pegado una hostia pero el copón y medio pero no no venga hombre pero no te no te descuelgues ahora maricón tenemos que empezar prácticamente desde el principio venga a ver desde aquí que cabrón tío vais a descuelga bueno de todas formas desde aquí yo creo que llego ojo porque se viene algo épico tío que le pasa ahora fuera coña porque se suelta ahí no se puede encaramar por ese lado por alguna razón que desconozco vamos a intentarlo desde este risco aquí a lo mejor vale ya estamos arriba no perdona por el grito pero tío porque no se porque no se agarra ahí si está allá arriba del todo y no se suelta por la estamina o sea que se suelta sin más a ver vamos a meternos en este risquillo de aquí a ver para hacer me encanta tío tienes tres cuartos de cuerpo ahí enganchados y que decide hacer soltarse es muy listo a ver ahí estamos esto mismo lo podrías haber hecho antes que lo sepas vale entonces a ver como hacemos esto porque no tengo yo del todo claro desde donde hay que continuar mira veis se suelta tío porque se suelta no lo entiendo para nada y deberían de dejarme subir por ahí lo intento por este lado pero es que como no me enganché entro de muy abajo a ver vamos a intentarlo tío te duele el estómago pues come veis se suelta tío ¿por qué se suelta? wow me está rayando un huevo esto es porque está eso muy escarpado o alguna historia de esas a lo mejor hay que entrar por aquí por este otro lado a mí me da igual o sea yo vengo por este lado siempre y cuando se quede aquí míralo míralo no habéis visto una escalada en horizontal en vuestra puta vida yo tampoco es la primera vez que la veo espérate que ahora está aquí el bofinal gracias joder para subir una piedra de mierda tío es que de verdad que me enerva me enerva me está sacando de quicio vale ya estamos aquí a ver uff empieza el nerviosismo pulsa e para interactuar con que había algo por aquí pulsa e para interactuar aquí vale perfecto nota borrosa voy a morir aquí el puente se derrumbó poco después de mi llegada y no hay manera de bajar salvo la forma más expeditiva aunque quizás eso sería mejor que una lenta muerte por inanición resulte irónico porque precisamente viene aquí buscando huevos de pájaro para no morir de hambre vale ok vale entonces esto es lo del templo que es lo que se ha roto vale lo podemos ver desde este lado porque yo creo que más notas por aquí no vamos a encontrar vale ahí hay un campamento de hecho veis eso es el puentezaco y aquí es donde está mi amigo que vamos a ir a ver que pasa cabe la posibilidad de que muera es una posibilidad que está ahí es muy factible y no hemos puesto el petate por ningún sitio voy a ponerlo vale no se me ha olvidado ahora veremos si me veremos soy imbécil fibra fibra oh tía menos mal que hay fibra aquí he dejado la fibra abajo como un champion sabes venga a ver petate vale me he acordado de dejarme las ramas y el cordel y estaba dejando ya lo otro también madre mía tío ahora a ver si me dejan ponerlo aquí que no lo tengo yo del todo claro vale pero espero que sí espero que en un alarde ahí estamos perfecto tu petate anterior fue destruido vale ok o sea solamente se puede tener un petate a la vez no puedes tener 825.000 petates como tenía yo pensado vale pues vamos a ello míralo lo veis ahí ahí está esperándonos con la boca abierta míralo wow tío me va a pegar una paliza el bicho este es que lo estoy viendo míralo ya viene oh oh dios como quita no oh dios como quita atrás vale vale ya voy ya voy ya voy amigo no que me muero que me muero que me muero está bonito que le ponga una voz triste tío no me he enterado cuando me ha quitado tanta vida cuando me ha quitado tanta vida el hijo de perra esto madre mía venga venga se puede se puede reaparece por favor go 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 subamos escaleras el problema que tiene es que si muero demasiado rápido no puedo volver a reaparecer en este petate hay que tener cuidado con eso coge todo venga empezamos no empezamos equipando venga 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 sabéis quien lo está matando no porque yo no vale esto por aquí venga equipemos oh dios pero tío se acabo de aparecer oh este tío está demasiado fuerte no 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 tío 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 por favor que yo tengo que estar entrando y saliendo al combate a ver que se va a morir claro que se va a morir gracias a mi no 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 vengas a por mi no vengas a por mi tú 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 no sigue por ahí que tienes entretenimiento hombre va chavales que me quita mucha vida de golpe ya me puedo empezar a dar prisa ya está ya está ya está vete 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 uh y por esto es por lo que llevo un tanque ¿vale? oh dios toda la vida que le está quitando a mi colega es que no me puedo meter tío puedo intentarlo a ver así desde la espalda oh dios el puto tanque el puto tanque a ver recordatorio ¿vale? por si acaso alguien está diciendo tío pero que mierda ha sido esto vamos a ver yo no tenía equipamiento para enfrentarme al tío este ¿vale? definitivamente porque ya habéis visto lo que me quitaba y me lo quitaba como muy rápido pero es que luego después encima de todo la coña está en que en que este juego es para jugarlo con mucha gente o sea no es para venirte tú solo como me acabo de venir yo a los yolo de la vida a llorarle al pavo este no sé cómo hay que hacer para recoger ahora esto en el sentido de que no sé si hay que darle con una cosa o con otra yo estoy por darle para sacar piel ¿vale? aquí piel de murciélago vale bien y vamos a mirar por aquí porque ahora creo que aquí se podía poner la sangre esta ¿no? a ver con el báculo y la sangre hostia el báculo no lo tengo aquí vale con el báculo y la sangre podría hacer un báculo que llevará sangre supongo no sé no sé exactamente cómo va eso pero bueno el caso es que me lo tengo que traer y evidentemente algo habrá que hacer aquí y habrá que volver a matar al murciélago pero bueno no pasa nada lo podremos hacer sobre todo cuando yo venga con un poquito mate de fuerza y de equipamiento eres el puto amo toma te voy a dar un filético toma te lo has ganado cómetelo para ti bueno chicos dejo por aquí el vídeo este espero que os haya gustado hemos conseguido acabar con la muerte blanca voy a llamarlo que lo hemos matado porque hemos sido un equipo ante todo después de estar echando peste del maricón este y resulta que ahora aguanta con su puta vida vale bastante bien esto está done nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chau chau